Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de filosofía. Me presento, soy la profesora Valeria López, quien llevaré a cabo estas cápsulas explicándoles parte de lo que es la asignatura de filosofía. Trabajaré en conjunto, como me parece aquí, con la profesora Denise Salazar, quien también es profesora de filosofía y va a estar colaborando en lo que es aclarar y responder todas las dudas que ustedes tengan. El día de hoy, queridos estudiantes, vamos a trabajar viendo específicamente qué es filosofía, de qué trata, cuáles son sus orígenes. Más que nada, lo que vamos a intentar hacer es contextualizar bien de qué trata la asignatura en sí, para luego comenzar con un poquitito más de información. Como aparece como título, vamos a ver interrogantes claves para el quehacer filosófico. Vamos a dar vuelta a la siguiente diapositiva. Antes de comenzar y de ver específicamente qué es filosofía, cuáles son sus orígenes, cuál es su finalidad en esta vida, en este mundo, vamos a preguntarnos, y los invito a cuestionarse, ¿todos pueden filosofar? ¿Ustedes tienen una cierta noción acerca de lo que es filosofía? Recuerden bien esta pregunta, porque más adelante vamos a intentar responderla, ¿ya? De hecho, vamos a intentar responderla junto con lo que son las explicaciones que le vienen a continuación. Vamos a ver otras tres preguntas además de esto, ¿ya? Pero la principal, ¿todos pueden filosofar? Primera pregunta, y pregunta clave para poder responder esta gran pregunta, si es que todos pueden o no filosofar. Primero, tenemos que ver, ¿qué es filosofía? Segundo, ¿cuándo y cómo se originó la filosofía? Y como tercer punto, tendríamos que aclarar, ¿cierto? Primero, ¿cuál es la finalidad de la filosofía? Una vez que logremos responder estos tres puntos, estas tres preguntas, vamos a poder responder de manera, si podríamos, de manera más óptima, ¿cierto? La pregunta principal, si es que todos podemos o no filosofar. Vamos a comenzar con lo que es la primera pregunta, ¿qué es filosofía? ¿Ya? Para poder dar respuesta a esta pregunta, ¿qué es filosofía? Tenemos que ir a lo que es la antigua Grecia, ¿ya? La antigua Grecia, en el siglo sexto antes de Cristo aproximadamente, surgió lo que es la palabra filosofía. La palabra filosofía en sí, ¿cierto? Como ya les había dicho, viene de la antigua Grecia, tiene su significado desde ahí, ¿ya? Y es una palabra que está compuesta por dos palabras que viene siendo filo y sofía, ¿ya? Vamos a ver primero el significado de esta palabra. Filo viene significando amor, amigo, amante, ¿ya? Y sofía viene significando sabiduría, conocimiento, saber. Podríamos más verlo como sabiduría, ¿ya? Aquí tenemos, entonces, que si filo viene siendo amor y sofía conocimiento o sabiduría, ¿qué viene significando la palabra filosofía? Exacto. Amor por la sabiduría, amor por el conocimiento, amor por el saber. Quien hace filosofía, ¿cierto? Es el amigo del saber, quien está en búsqueda constante de este saber, de este conocimiento, ¿ya? Pero aquí hablamos de un conocimiento en específico. ¿Qué creen ustedes? Claramente, chicos, cuando estamos hablando de conocimiento, de que el filósofo, ¿cierto? La persona que hace filosofía va en búsqueda de este conocimiento, esta persona no va en busca de un conocimiento en específico, ¿ya? Sino que busca el conocimiento en general, ¿ya? Esta sabiduría, lo que es la verdad en sí, ¿ya? No de algo muy específico. Así que, lo primero que tenemos, ¿cierto? Es que ya sabemos qué es filosofía, al menos desde lo que es el significado de la palabra, porque filosofía en sí, a modo general, ¿cierto? Es algo que vamos a ir viendo a lo largo de todas estas clases. Pero lo primero ya lo tenemos claro. Filosofía, ¿cierto? Viene de una palabra griega, de la antigua Grecia, que está compuesta por dos palabras, que es filosofía y sofía, que viene siendo, en general, ¿cierto? Amor por la sabiduría, o por el conocimiento, como aparece acá. Luego, vamos a dar paso a lo que es la siguiente pregunta. ¿Cuándo y cómo se originó? Y yo ya les adelanté un poquitito sobre esto, ¿cierto? Ya les comenté que se originó en lo que fue la antigua Grecia, en el siglo VI antes de Cristo. Todo esto es aproximado, ¿ya? Se originó en el siglo VI antes de Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo fue esto? Les contaré, queridos estudiantes, que nosotros, los seres humanos, en sí, somos seres muy curiosos, ¿ya? Somos muy curiosos por naturaleza. Siempre hemos querido saber el por qué y el para qué de las cosas. Siempre nos hemos hecho preguntas. De hecho, nos hemos hecho preguntas incluso de antes de este siglo. Desde el principio de la humanidad, incluso, que nosotros ya nos estamos haciendo preguntas, ¿ya? Sobre ciertos fenómenos, cómo es que funciona esto, por qué es que llueve, por qué es que a veces tiembla, por qué es que hace frío, que hace calor, en fin. Un montón de cosas, un montón de preguntas. Pasa que hasta esa época, en lo que fue la antigua Grecia, había una forma de responder a esas preguntas que se hacía la humanidad. Y esa forma de dar respuesta a estas preguntas era a través de los mitos. Los mitos vienen siendo narraciones de carácter ficticio, ¿cierto? En donde se da respuesta a los diferentes fenómenos que acontecen, como seres humanos dentro de esta tierra que habitamos. Se dan respuesta a estos fenómenos, pero se dan respuestas basadas en lo que es la fantasía. ¿Ya? En cosas que no concuerdan con lo que es la realidad en la que nosotros vivimos. ¿Pero qué pasa? Que en esa época, esas eran las formas de respuesta que había, ¿ya? Y esa forma de respuesta que había, la gente la creía y decía, bueno, esta es mi forma de poder resolver la interrogante que yo tenía. Ejemplo. Y tal vez puede ser un ejemplo bastante simple, ¿ya? Supongamos que en esa época se preguntaban, ¿por qué es que existían los terremotos? ¿Por qué es que temblaba de vez en cuando en la tierra? ¿Por qué se me movía el piso? ¿Ya? Y después de moverse el piso también se caía la infraestructura porque era muy fuerte el movimiento. En ese tiempo, la gente acudía a estas narraciones, ¿cierto? De tipo extraordinario, de tipo ficticio, en donde se les, ¿cómo decirlo? Se les atribuía este tipo de fenómenos muchas veces a los dioses. En estas narraciones, en estos cuentos, en estas explicaciones de carácter ficticio, se les atribuía muchos a estos fenómenos a los dioses. Entonces decían, no, es que tal dios debe estar enojado. Debe estar enojado con nosotros y por eso es que hizo que temblara. ¿Ya? Y esa era una forma de responder a esas interrogantes. ¿Ya? Actualmente nosotros sabemos que esa no es una respuesta de carácter lógico, digámoslo así, ¿cierto? Que concuerda con la realidad con la que nosotros vivimos. Sabemos que los terremotos no se producen por capricho de un dios, sino que se producen por el movimiento de las placas tectónicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que en esa época se respondía así, a través de los mitos. Pero surgió un grupo de gente que comenzó a cuestionarse este tipo de respuestas y a darse cuenta de que no habían respuestas de forma lógica. ¿Ya? No habían respuestas que tuvieran cierta congruencia con lo que es la realidad que nosotros habitamos. Y como comenzaron a cuestionarse ese tipo de preguntas, quisieron comenzar a dar respuesta a estas preguntas, pero ya de un carácter más lógico, más razonado a las cosas. Y se dio el paso de lo que es respuestas míticas a respuestas mucho más razonadas. Respuestas basadas en evidencia, comprobable, ¿ya? Respuestas que fueran basadas en lo que es nuestro uso de razón como seres humanos. Esto, queridos estudiantes, se le considera el paso del mito al logos. ¿Ya? Y el paso del mito al logos es lo que causa el inicio de la filosofía. Porque este grupo de personas que comenzó a cuestionarse el tipo de respuesta que había, que era una respuesta de carácter ficticio, basada en cosas que no podían ser comprobadas, eran y fueron los primeros filósofos que habitaron esta tierra. O al menos los que se consideran los primeros filósofos, ¿ya? Entonces, podríamos decir que el paso del mito al logos es el inicio de la filosofía. Ahí es donde se inicia todo esto, ¿ya? Y se inicia para poder comenzar a dar respuesta a todas estas interrogantes, pero de forma más lógica, más razonada, ¿ya? O sea, usando nuestro intelecto. Interesante, ¿no? Ahora vamos a dar paso a lo que es la tercera pregunta que teníamos. ¿Cuál es la finalidad de la filosofía? Esto lo vamos a hacer muy breve porque es algo que ya habíamos comentado en el paso anterior, que es gracias al por qué es que se originó la filosofía, ¿cierto? La filosofía en sí lo que quiere hacer es dar respuesta a todas estas interrogantes que nos surgen a nosotros como seres humanos, ¿ya? Pero la finalidad en sí, más allá de solo dar respuestas, es el intentar comprender el mundo que nos rodea, ¿ya? El mundo que nosotros habitamos. Esa es la finalidad en sí de la filosofía. ¿Y cómo lo hacemos? Intentando buscar estas respuestas basadas en nuestra razón, basadas en la evidencia, comprobable. ¿Ya? Muy bien, queridos estudiantes. Después de ver estos tres puntos, ¿qué es filosofía? ¿Cierto? ¿Cómo y cuándo surge? ¿Y cuál es su finalidad? Tal vez podríamos estar un poquitito más seguros para poder dar este paso y responder la pregunta principal, que era si es que todos podíamos filosofar o no. ¿Toda persona entonces puede filosofar? Pensemos, nosotros somos seres racionales. Todos nosotros podemos hacer uso de nuestra razón. Todos nosotros podemos llegar y dar respuestas basadas en evidencias. ¿Cierto? Entonces podría ser el caso que sí. Al parecer, ¿cierto? Al parecer nosotros sí podríamos llegar y adoptar, como dice aquí, una actitud de carácter filosófico. Pero surgen otras preguntas. ¿Puede cualquier persona filosofar? Y en este caso, ¿qué define a la filosofía o qué características tendría la filosofía? Esas preguntas, queridos estudiantes, se las voy a dejar aquí de momento para que ustedes las piensen, las reflexionen y vamos a dar respuesta a ellas, pero en la siguiente cápsula. ¿Ya? Así que ahora los dejo para que ustedes sigan reflexionando frente a esto. Espero que estén muy bien. Si iban teniendo dudas, ya saben, pueden contactarse con la profesora Denise. ¿Ya? Cuídense mucho y ya nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Chao, chao. 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 Chao.